Muy buenas noches, bienvenidos a este webinar titulado las recomendaciones actuales para la evaluación por pares en revistas científicas. Esta es una iniciativa del Comité de Investigaciones y en colaboración con el Comité de Comunicaciones de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax y con el apoyo de la Junta Directiva, se ha hecho esta invitación precisamente con el objetivo de evaluar cuál es la situación actual del proceso de revisión por pares académicos de los artículos científicos, particularmente buscando mejorar este proceso en nuestra revista de neumología. Para esto contamos con un invitado muy especial, tenemos al doctor Diego Forero, bienvenido Diego. Buenas tardes, acá estoy abriendo ya. Muy bien, Diego, permíteme dar la introducción, es actualmente profesor e investigador líder de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte de la Fundación Universitaria del Área Andina e investigador senior categoría de MinCiencias. Diego es médico de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en ciencias biomédicas de la Universidad de Amberes en Bélgica. Adicionalmente, pues ha sido investigador en diferentes instituciones, tiene una trayectoria reconocida en investigación en salud, siendo autor de un número muy importante de artículos científicos a nivel internacional y de diferentes capítulos de libros. Actualmente es miembro de comités editoriales en cinco revistas científicas internacionales, además de haber sido pare evaluador en también un número muy significativo, más de 130 revistas científicas a nivel internacional y 35 instituciones académicas y científicas nacionales e internacionales. Entonces, contamos con un experto que nos va a hablar acerca de este tema para pensar cómo podemos ir mejorando este proceso de revisión por pares de los artículos científicos. Bienvenido, Diego. Muchísimas gracias por la invitación, doctora Leslie, por la invitación. Es un gusto estar acá con usted. Voy a proceder a compartir mi presentación. Allí, por favor, me confirman si la están viendo. Perfecto. Bueno, entonces, acá, como menciona la doctora Leslie, estaremos hablando sobre este importante tema. Ten en cuenta, pues, los diferentes aspectos de este tema. Trataré algunos que posiblemente sea conocimiento para algunos de los asistentes en diferentes medidas. Entonces, muy brevemente, como menciona la doctora Leslie, en cuanto a mi trayectoria desde mi formación de doctora en Bélgica y también mi vinculación acá en Colombia con Ariadina, que es mi institución actual. Parte de lo que les estaré mostrando, como menciona la doctora Leslie, es desde mi visión como autor, pero también muy importante desde el rol de editor. Ustedes ven acá de los cuales soy editor o miembro del comité editorial y también desde ese rol de las para evaluador de revistas científicas. Este es un poco como ese panorama general que me ha dado esa posibilidad de conocer muchas revistas a nivel internacional, en diferentes áreas del conocimiento, de cómo ser para evaluador. Y esto se articula, un poco de introducción, con la importancia de las publicaciones científicas, sobre todo en el área de la salud. Este fue un artículo que publicamos en Medical Teacher sobre la educación médica en Colombia. Resaltamos eso, la importancia de la publicación científica. Como ustedes saben, tenemos dos elementos que a nivel internacional, las publicaciones científicas no son recientes. Acá vemos una o la primera revista a nivel internacional de Reino Unido, 1665, la que conocemos como la primera, y que ya en el área de la salud, a nivel internacional, tenemos famosas como England Journal, de 1802 en Estados Unidos, Lancet, de Reino Unido en 1823. Y esto nos da un contexto de cómo a nivel internacional son antiguas y a nivel Colombia son más recientes. Como ustedes saben, en este caso, en estas fechas estábamos en proceso allí de independencia o posindependencia temporada. Y también, otros de los famosos, Nature 1869 y SAES 1883, para mostrar cómo a nivel internacional hay una historia en cuanto a las revistas. Y en cuanto a la importancia de las publicaciones, acá tenemos este artículo de Mendel, que como ustedes saben, fue un proceso muy importante para la investigación, pero que debido a donde se publicó, fue un tema que lo tuvo que ser redescubierto. Y nos habla de eso, la importancia de las publicaciones científicas para comunicar resultados. Y también, en temas de la temporalidad, acá ustedes ven a la doctora Rosalind Franklin, quien hizo esos experimentos famosos de la doble hélice del ADN, y que, por diferentes razones, no hubo una publicación a tiempo, y por eso el premio Nobel correspondió a los tres investigadores que vemos abajo, porque cuando se dio ese premio, ella ya había fallecido. En temas de la importancia de las publicaciones, como introducción, ahorita hablaremos en más detalle sobre la evaluación por pares, nos da esos aspectos, que es lo que es visible, es como esa punta del iceberg, que es lo que está indexado, que es lo que tiene citaciones, y que lo que no publicamos generalmente no va a ser visible. Hemos tenido un crecimiento de las revistas muy grandes, principalmente en los últimos años. Ustedes ven acá, este es un artículo reciente, ese crecimiento de las publicaciones, y aún en los años más recientes también. Tenemos un crecimiento muy grande, que se correlaciona con el mismo crecimiento de la ciencia, que es como ocurrió, por ejemplo, a nivel Colombia, en las últimas décadas, un crecimiento de las revistas, al consolidarse la investigación en Colombia. También, a su vez, el número de artículos, este mismo artículo de 2022, donde vemos ese crecimiento de las publicaciones, también de los diferentes tipos, y esto lo hablaremos más adelante cuando hablemos de la evaluación por pares, el tipo de artículo determina la complejidad de esa evaluación. No es lo mismo hacer una evaluación de un artículo original, una revisión, pero vemos ese crecimiento. Y acá un poco, esa historia, que a su vez, la evaluación por pares, como la tenemos, es más reciente. Ese artículo de Nature, muy famoso, fue principalmente definido por el editor, no tuvo una evaluación por pares, esos estándares, y como veremos en más detalle, viene evolucionando. Y también, como ustedes ven, las plataformas actuales, por las cuales realizamos, pues son mucho más recientes. De pronto, algunos de nosotros alcanzamos a tener la experiencia de enviar los artículos por email antes de las plataformas, o en algunos casos, enviarlo por correo aéreo. Y algo que ha venido pasando es también esa evolución de las revistas. Acá tenemos como un poco ese esquema de esas revistas de prestigio, famosas, por ejemplo, de manera extrema, como Nature, Science, o New England, muy famosas. Y lo que hemos tenido más reciente es el crecimiento de los mega journals, revistas, por ejemplo, como Plus One, como Scientific Reports, entre otros. Y también a lo que ha venido creciendo son estas revistas hermanas, o revistas espejo, que tienen, que son derivadas de aquellas muy famosas, y que se vuelven una opción como en cascadas si no es aceptado por esa revista principal. Eso mismo ocurrió, por ejemplo, en los temas de Nature, donde hay otras que están con un ranking menor, pero que puede tener como ese reconocimiento de marca. Parte de los que les voy a compartir acá este artículo y también pues algo que va muy de la mano y es el tema de la escritura. Es un artículo como ustedes ven que publicábamos en el Journal of National Medicine 2020, donde hacemos varias recomendaciones y de nuevo, para entrar ahorita en más detalle, tener en cuenta esos elementos de la estructura de un artículo, también porque, anticipándome, lo que uno hace como evaluación de esas acciones tiene unas diferencias. Generalmente, si uno evalúa un artículo original, va a ser mucho más en métodos, resultados, posiblemente no tanto en introducción, porque sabemos que los métodos y resultados es muy importante en temas de la comunicación de resultados. Esto es un poco el esquema que tenemos actual, donde el autor somete, ahorita lo veremos, viene una evaluación primero desde la editorial, luego el editor, puede ser enviado o no a evaluación por pares y dependiendo de esos ajustes, el editor puede tomar esa decisión de rechazo, aceptación y luego de la aceptación viene todo el elemento de producción para tener los artículos. En este momento, a diferencia de hace algunos años, el proceso en general post-aceptación es mucho más rápido por la ventaja de las publicaciones en internet, antes cuando era solamente papel, pues era algo mucho más demorado. Este es un esquema también que lo complementa, resaltando esa importancia de la evaluación por pares y que pueden ser varias rondas, como ustedes saben, pueden ser varios evaluadores, eso también depende como veremos de la revista, pero en general solamente cuando los evaluadores y el editor están de acuerdo con la aceptación, se da esa aceptación del artículo, voy a colocar acá que ya está un poquito más oscuro la luz de fondo porque creo que está más oscuro, ahora sí. Entonces, solamente, y es también uno de los retos como estaremos hablando, que si no se cuentan con evaluadores ese proceso va a ser o más largo o no de una calidad adecuada porque recordemos que ambos los elementos son importantes, no solo el tiempo que uno como autor pues lo tiene muy en cuenta sino también la calidad y ahorita hablaremos sobre eso. Hay varios conceptos y algunos de ellos los tenemos implementados en revistas latinoamericanas, otros en los que yo conozco no tanto, está ese concepto del editor en jefe, editores asociados que en revistas grandes generalmente de esa distribución y en general tenemos esos dos o tres grandes modelos, el de ciego único que es como el más tradicional en el cual los autores no saben quién es el evaluador o el doble ciego donde el evaluador no sabe quién es el autor y algo que viene creciendo a nivel internacional es la evaluación abierta que implica que además de conocer el contenido de la evaluación que esto es muy valioso se conoce también quién fue la persona que hizo eso es algo que viene creciendo en las revistas de acceso abierto y también como mencioné el número de evaluadores depende de varias razones incluyendo la revista en algunos casos puede ser uno para mi visión como editor no es lo ideal generalmente pues al menos dos o en otros casos como autor y como editor puede llegar a un número mayor de tres o de pronto a veces hasta cuatro allí un poco para ser interactivo esto me gustaría preguntarle a nuestros asistentes desde el punto de vista de autor qué prefieren o qué preferirían un doble ciego un único ciego o el abierto alguien de los asistentes que nos comparta su opinión sobre esos modelos de evaluación nos pueden escribir por el chat aquí nos están escribiendo que doble ciego doble ciego entonces doble ciego sí yo hubiera dicho que abierto tú hubieras dicho que abierto bien entonces para comentar es también mi experiencia cuando no es autor el doble ciego tiene sus ventajas principalmente en áreas que tienen un poquito como elitista sobre todo para países como el nuestro desde mi experiencia he estado en algunos en los cuales puede ser una ventaja pero como editor o como evaluador tienen las ventajas y es no en temas de prejuicios pero sí conocer un poco más de los autores sobre todo para lo que mencioné ahorita posteriormente que es el tema de estas fábricas de artículos o paper mills en las cuales es importante no solo el artículo sino conocer más hacia los autores que están detrás esto también de este artículo para aquellos interesados estos artículos son son muy valiosos no son muchos y es esas orientaciones hacia los pares evaluadores que implica principalmente un poquito lo que ya mencionamos entre otros pasemos a la siguiente y algo que viene ocurriendo como ustedes saben también y eso impacta el tema de evaluación es cómo estas pirámides de evidencia vienen evolucionando principalmente con estudios secundarios toda la evolución de revisión sistemática metaanálisis que nos dan una visión diferente y que también pues implica unas nuevas perspectivas a la hora de evaluar sobre todo en el área de la salud este es un artículo acá ustedes ven al doctor Ioannidis el famoso doctor Ioannidis llama 2005 que nos muestra cómo los metaanálisis son de los más citados y cómo por ejemplo ustedes ven reportes de casos menos casos y controles menos y metaanálisis esto tiene unas implicaciones sobre todo en la perspectiva de las revistas sobre todo en el contexto de elementos como el factor de impacto entre otros que como ustedes saben es una de las principales formas de categorizar y tiene que ver mucho con las citaciones de las revistas pero pues también de los autores esos aspectos y que también ha implicado como pronto mencionaremos algunos retos con algunos tipos de publicaciones o de temas importantes que todos conocemos seguramente lo conocemos pero siempre lo traigo porque son los aspectos que tienen un reto sobre todo en temas de integridad científica esas recomendaciones para la autoría desde el Comité Internacional de Editorial de Revistas Médicas esos cuatro elementos para que realmente alguien pueda ser autor y si no los cumple pues iría más en agradecimientos y voy a mencionar porque para mí esta visión del ser para evaluador tiene que ver mucho con la visión de ser autor lo complementan y generalmente son perspectivas desde ambos lados este son unas recomendaciones muy valiosas sobre escribir artículos y voy a hacer énfasis en este nueve y es precisamente que cuando uno esté escribiendo pueda contar con unos pares cercanos que le puedan dar una visión sobre el artículo es una forma también muy útil de ir creando esa experiencia en círculos académicos de evaluación y que también le ayuda a uno como autor y acá pues hay que reconocer en ese rol de autor pero también de par evaluador que es algo que toma mucho tiempo como ustedes han escribido un artículo no es algo corto es algo que toma mucho tiempo que implica varias rondas y que a su vez como veremos la evaluación hace parte de eso y la calidad implica en general que sea un tiempo no solo escritura sino evaluación porque es precisamente donde se retroalimenta y se mejora un manuscrito a veces uno como autor puede sentirse abrumado y lo veremos más adelante cuando le piden muchas cosas pero generalmente cuando la evaluación es de calidad implica que finalmente el manuscrito lo que hace es mejorarse y va a ser diferente o va a tener una posible mayor calidad que cuando y antes de pasar por los pares evaluadores esto es también de nuestros artículos sobre escritura sobre la ciencia abierta y lo traigo porque la ciencia abierta nos da una visión muy diferente de la publicación también de la evaluación como ustedes saben en latinoamérica hemos avanzado mucho con las revistas de acceso abierto y posiblemente nos falta fortalecer más como los datos abiertos principalmente repositorios métodos abiertos también de esa evaluación por pares abierta también esa evaluación post publicación de manera abierta sobre todo para el área de la salud tiene unas grandes ventajas en temas de poder identificar elementos que si uno solamente lee el artículo puede ser que no identifique el poder tener datos acceso a los datos abiertos y también como mencioné a saber no solamente si es aceptado o no sino que hay detrás y ustedes lo saben no lo traigo acá por espacio ejemplos de eso en temas de COVID de artículos de lance entre otros que fueron retratados muy rápidamente porque el proceso de evaluación no fue adecuado y fue en esos elementos de post publicación que se identificó como mencioné en este momento la mayoría de revistas tienen estas plataformas con sus diferentes modelos pero que facilita que se pueda hacer la evaluación y también la trazabilidad de esa evaluación para que sea pues un proceso transparente ahora sí entrando hacia el tema de evaluación inicio resaltando este artículo que es muy interesante es la cantidad a nivel internacional de horas o de personas que se dedican principalmente en manera voluntaria por generales un proceso el número total haciendo un cálculo basado en cuántos se aceptaron acá me dice que está inestable me voy a cerrar un poco cámara para tener mejor porque me parece que está inestable ahora sí lo que se aceptó lo que fue rechazado sobre las rondas y el total enorme de lo que implica entonces desde ahí vemos que es algo que toma tiempo es decir la evaluación no es algo que uno lo reciba lo haga en minutos puede dedicar horas eso depende mucho del artículo la trayectoria de uno bueno todo el proceso no hay como un estándar de tiempo que uno pueda dedicar pero sí estamos que a nivel internacional es una gran dedicación principalmente de temas como voluntario y eso implica que si uno mirara cuánto fuera pues los costos son grandes ten en cuenta cuánto valdrían esas horas con base en los salarios ustedes ven acá esos montos tan grandes en los diferentes países es algo muy grande y como veremos más adelante se ha propuesto algunos tipos de incentivos pero pues esto tiene unos retos desde lo económico que mencionaremos más adelante dentro de eso se ha hecho algunas propuestas de cómo fortalecer la evaluación por pares como ustedes ven acá de este artículo principalmente en temas de cambiar un poco ese modelo ahorita veremos algunos ejemplos es algo que viene siendo un reto y acá este es un artículo muy reciente y voy a resaltar dos principales que se han hecho en algunas revistas no en todas y es por ejemplo que se puede hacer una evaluación por pares que pueda ser transferible es decir que si lo revisó una revista que no fue aceptado se puedan pasar esos comentarios a otra revista pues para no gastar más tiempo esto lo conozco en el área de neurociencias no sé en otras áreas pero desde el punto de vista de los retos que mencioné más adelante de encontrar evaluadores es una buena opción también algo que hemos discutido al interior de una de las revistas de la cual soy editor el American Journal of Medical Genetics es eso generar un registro de posibles evaluadores porque encontrar evaluadores es algo que toma mucho tiempo es decir personas que acepten también está el tema de los incentivos hablando del tema económico los artículos discuten y es que si se da ese estímulo económico que puede ser una opción se puede generar un incentivo no adecuado en el cual muchas personas evalúen muchos artículos para ganar más dinero y ahí se puede perder el tema de la calidad de nuevo este es un tema con mucha discusión puede ser una solución entre otros y también donde posiblemente emigremos cada vez más con base en la literatura es pasar de esa evaluación prepublicación a más una evaluación pospublicación como veremos más adelante parcialmente estamos no en temas de lo formal pero sí desde lo informal como mencionaremos un poquito más hacia hacia la parte final ¿qué ocurre? también de otro artículo es que hay una sobrecarga de evaluadores es decir dependiendo de la trayectoria para aquellas personas con más experiencia generalmente reciben o recibimos más invitaciones y allí ¿qué puede causar esa sobrecarga de evaluadores? en algunos casos por ejemplo que las plataformas no sean adecuadas es decir si son muchos pasos o muchas preguntas pues eso puede generar hay algunas editoriales que por ejemplo le pueden hacer uno como 30 preguntas sobre un artículo pues eso es mucho también que a vez que se publica más pues de nuevo se invita más y eso hace que no algunas personas o algunos grupos sean muy muy o sean demasiado invitadas tengan muchísimas invitaciones y eso hace que el porcentaje que acepten sean menores y también como hemos mencionado ustedes conocen porque en general por ejemplo en el contexto nacional desde nuestro país no es algo que esté reconocido oficialmente no es algo que digamos uno pueda presentar en general a sustitución o sea generalmente es como ese tiempo voluntario por ejemplo en un modelo de emergencia uno lo puede reportar pero no es algo que genere como unos puntos o a pesar de que es muy importante y eso también a nivel internacional es decir es algo muy valioso pero que no se reconoce no solamente desde lo financiero sino también como desde la trayectoria o como el tiempo que uno dedica y acá hay de nuevo otras otras estrategias que se recomiendan principalmente y parte en cuanto me interesante este espacio hacia el tema de capacitación acá por ejemplo es una de las recomendaciones y también algo de la mano que reflexionaba mientras preparaba esta presentación y es que si en general muchos programas de posgrado por ejemplo maestrías y doctorados no incluyen cursos o sesiones específicamente para escritores de artículos mucho menos para evaluación es decir muchos elementos de cuando alguien es un evaluador de una revista ha sido más de manera informal es decir que recibe esa invitación por primera vez en algunos casos dependiendo del grupo principalmente puede ser que tenga ese acompañamiento que si es por ejemplo un estudiante de posgrado el profesor le dé esa oportunidad con un acompañamiento ese crecimiento pero en general es algo que ocurre un poco como de manera espontánea y por eso hace que se puede generar esos retos y por eso está la importancia como de las capacitaciones ahora sí voy a entrar como recomendaciones de literatura sobre cómo hacer esa evaluación por pares y voy a resaltar este artículo muy valioso de Plus Computational Biology 3 de estas tres en esta diapositiva una muy importante y por eso hice ese énfasis de la visión del autor y es que si hacemos una evaluación nos pongamos al otro lado y es importante la calidad pero a veces puede ser que el evaluador no entiende el contexto o pida más de lo que él haría y pida y de pronto a usted les ha ocurrido a todos nos ha ocurrido donde el par evaluador pida muchísimas cosas que no son factibles por ejemplo de una persona que le diga multiplique su tamaño muestral por 10 haga muchas más cosas entonces o también que sea en términos negativos en temas términos displicentes temas no positivos en su lenguaje ¿cierto? eso es algo importante que recordemos que al otro lado igual que nosotros quien lo recibe es un investigador y que tengamos en cuenta que la evaluación hace parte de ese proceso de las publicaciones no puede haber una publicación científica sin evaluadores no solamente puede haber autores no solamente puede haber editores sino que el ser de un evaluador también hace parte de eso y esta que ustedes ven ahorita yo la retomo desde mi visión personal que disfrutemos y aprendamos de la evaluación por pares que no sea algo como por realizar o que sea un suplicio sino que lo disfrutemos acá hay otras de este mismo artículo acá por ejemplo también los comentarios a los editores algo que generalmente no usamos yo no lo utilizo mucho pero recordemos también que si uno tiene una duda por ejemplo en temas de integridad científica o sea algo que uno no está seguro y que quiera compartirle al editor sin que el autor lo conozca puede utilizar esos comentarios al editor no es algo que uno utilice constantemente pero es una opción y acá nos da que este es otro artículo también de esos pocos que hay sobre evaluación o recomendaciones de evaluación por pares como ustedes ven en la revista reumatología nos da una muy buena estructura de cómo puede ser porque de nuevo eso depende mucho del estilo de uno de la revista entre otras cosas cómo puede ser una evaluación por pares como una línea introductoria donde nos da como ese resumen y principalmente algo que se maneja mucho y ustedes lo han visto posiblemente en las mismas evoluciones están esos comentarios mayores y esos comentarios menores esos comentarios mayores tienen que ver hacia cosas grandes en temas de diseño uso adecuado análisis de instrumentos validados de pruebas estadísticas y aquellos menores son cosas ya menores principalmente en temas de lenguaje en temas de algunos temas de estilo de definición cosas más pequeñas pero aquellas metodológicas grandes o de presentación está generalmente en los mayores de esa manera tanto el editor como los autores cuando uno los separa tiene más claro de qué es más importante y otros no esos mayores generalmente como mencioné tienen que ver mucho con temas de diseño de los estudios o análisis de los datos y eso nos da una estructura de nuevo depende muchísimo ahorita les daré unas recomendaciones propias porque a veces uno encuentra que entre más largo sea más gasta uno y eso puede ser una barrera para muchos evaluadores sobre todo nuevos este también acá ustedes ven es otro artículo reciente con esas recomendaciones sobre el hacer o no hacer y por ejemplo acá una que extraigo muy valiosa es si aceptamos una evaluación estemos seguros que si la vamos a realizar porque les comparto como editor de las cosas más complejas que uno pueda hacer es que alguien le acepte a uno una evaluación y luego cuando ya le va a llegar el tiempo diga que no o sobre todo no la envíe ¿por qué? porque es un reproceso entonces si aceptamos algo es porque tengamos seguros de que si la podemos hacer principalmente en temas de tiempo acá recomendaciones sobre evaluar el artículo por facilidad me voy a ver hacia el tema del no entonces también que nos puede ocurrir o nos ocurre a veces nosotros cuando se hablamos de afuera el tema de discriminación por temas de país o otras cosas entonces está y acá muy importante como ustedes ven están los aspectos de esa ética de publicación de la integridad científica que cada vez es más importante como mencioné un poco al final y también elementos como esa relevancia el tema de novedad entre otros y ahora sobre escribir el artículo entonces acá se resalta lo que mencionamos esos aspectos de que sean críticas constructivas y no solamente como por de manera negativa también ustedes ven allí que uno pueda tener en cuenta y lo mencionaré en esta en las diapositivas que tengo desde comentarios adicionales y es que uno también tiene claras sus limitaciones uno puede tener claras limitaciones no solo como autor sino también como evaluador si hay algo que uno no sabe que es muy común como veremos adelante pues uno tiene que dejarlo claro el editor para que eso esté allí y dentro de eso hay pocos instrumentos tenemos muchísimos instrumentos para reportes de artículos casi para todos los tipos y este es uno de los principales o pocos ejercicios de generar una herramienta que nos dé como esa calidad de las evaluaciones por pares que a su vez pues también le sirven a uno como evaluador para tener esto esto ustedes ven fue publicado en 2020 Arcadia y nos habla sobre esa evaluación que se hizo por parte por ejemplo la contribución al conocimiento científico sobre la revisión de literatura sobre el diseño de los estudios perdón sobre el diseño del estudio sobre los métodos estadísticos y también sobre discusión que por ejemplo siempre generalmente no incluye sobre las limitaciones entonces esta herramienta que es reciente ojalá la utilicemos más a nivel nacional internacional porque pues nos sirve como una base también es el tema transparencia y por eso hacía énfasis en el tema de ciencia abierta porque una de las principales formas de que tengamos una transparencia mayor es con la ciencia abierta y también como hacía ese estilo de la evaluación acá paso un poco hacia esos comentarios que nos ayuda también un poco ampliarlos desde la literatura y una de mis recomendaciones sobre todo pero cuando uno inicia es que tenga en cuenta que es un para evaluar no un coautor porque a veces si uno se dedica horas y horas y escribe casi que un reporte igual que un artículo puede ser que esté yendo más allá de lo que uno puede y es lo que uno puede hacer es comentarios de que falta pero no entrar a dar detalles de cómo se podría porque pues es la función de los autores y eso hace que si uno se gasta demasiado tiempo más del que corresponde pues generalmente puede generar cómo se sobrecarga y es algo que haga uno menos también como les mencioné ahorita si hay temas que uno no sepa y que no sabe por ejemplo metodologías primero no preocuparse y de nuevo para los evaluadores nuevos esa es la razón por las cuales son varios evaluadores con diferentes perfiles y en temas de métodos en temas de temas entonces hace parte de eso por eso mencioné es muy valioso cuando es más de un solo evaluador cuando es un solo evaluador se pierden otras visiones en el contexto nuestro siempre es un gran reconocimiento el que el editor o la revista lo considere a uno también como mencioné pues es un proceso intrínseco no solamente se puede ser autor parte de esa discusión es que si uno es autor también contribuya en la evaluación y como les mencionaba previamente además de si se acepta se tenga tiempo y es si uno no puede rechazar eso facilita que en las revistas pues quede más claro porque lo que ocurre en muchos casos es que las personas reciben la invitación y no la rechazan la dejan abiertas y pues es muy diferente cuando en la plataforma parece que no puede a cuando no se responde también como mencioné y ese es un gran reto en esa reflexión desde nuestras instituciones de educación superior es que en general el tema de ser evaluador y no solo de revistas es algo que no se aprende de manera formal sino depende si en algún grupo se da esa experiencia o no entonces también si uno tiene personal a cargo de diferentes niveles es algo también muy valioso porque pues de nuevo desde la persona y sobre todo desde la ciencia es algo muy importante también como mencionábamos ahorita desde la literatura es una forma y también por lo cual yo lo hago y de aprender y ¿por qué? y cuando uno es para evaluar lo invitan porque conoce pero también hay elementos que uno no conoce precisamente por la ciencia como ustedes saben estamos hablando de que uno puede evaluar artículos con temas muy novedosos que también le enseñan a uno también como recomendación sobre todo para pares nuevos porque a veces siento que hay algunas barreras donde alguien dice pero es que no soy experto en eso entonces no tiene uno que ser evaluador de un tema idéntico a lo que uno trabaja sino como mencioné puede ser cercano y se complementa con otras personas porque si uno espera a que solamente lo inviten a temas idénticos en lo que uno trabaja pues muy seguramente no habrá para ese evaluador suficientes a nivel internacional también tener en cuenta el tema de conflictos de interés que lo tengamos muy en cuenta de cuando podemos aceptar o no por ejemplo si son colaboradores cercanos desde el punto de vista de conflictos de interés se revisa de los editores pero también no los realiza no los recibe pues hay que tener en cuenta que lo mejor es no aceptarlos y también como una gran recomendación y ha sido así o fue en mi caso y es que uno puede tener una experiencia importante como autor pero solamente cuando pasa a ser evaluador y también editor pero hablando de evaluador conoce mucho más sobre el proceso de publicación a veces uno puede tener unos temas allí como unas ideas sobre cómo funciona pero el ser evaluador le da otras perspectivas lo mismo ocurre por ejemplo con proyectos uno puede tener muchas ideas sobre cómo funcionan las convocaturas de minciencias y solamente cuando uno es evaluador de minciencias y entra a un panel conoce más realmente lo que hay detrás y ahora complementando esos aspectos desde esto lo complemento y es cómo va a responder un evaluador perdón cómo va a responder un autor a los evaluadores uno porque es muy valioso para uno como investigador pero también es porque el rol del evaluador no se termina en la primera ronda como mencioné generalmente ahora en rondas uno también debe saber cómo puede o debe responder el autor entonces ustedes ven este es también de este tema hay muchos nuevos artículos y es cómo responder a los evaluadores parte de eso tiene que ir hacia la decisión como ustedes ven acá por ejemplo donde dice no resometa o puede ser que lo ajuste y lo resometa eso también depende de la revista y allí voy a escoger dos que es muy valioso para los autores y también desde la visión de los pares evaluadores y ustedes ven este número uno y es afectarse pero superarlo ¿cierto? y una de las peores cosas que uno puede hacer como autor es ponerse a pelear con los autores con el editor y ese está relacionado con la cinco que quiere decir que si es necesario lo hagamos solamente para temas muy necesarios y lo menciono acá si uno como padre evaluador dona su tiempo dedica horas a hacer una evaluación juiciosa desde su experticia y los autores no lo toman en cuenta o lo ignoran pues generalmente ocurre que uno recomienda que no sea aceptado ¿por qué? pues porque no hay ese reconocimiento o respeto por los conceptos de los pares evaluadores sino por eso es importante y como mencioné también porque tened en cuenta que es algo que es voluntario desde la experticia de cada uno también allí ustedes ven este ocho y es muy valioso cuando uno está haciendo evaluador de esas segundas o terceras o hasta cuartas rondas y es que cuando se responda se incluye a cada comentario del evaluador y se dé la respuesta y cuando eso no ocurre es muy complejo porque no se sabe qué está respondiendo entonces eso hace que en muchos casos también ustedes lo saben y a veces sea más difícil resometer un manuscrito que la primera versión ¿por qué? porque son muchas cosas las que se pueden pedir sobre todo cuando son varios evaluadores por ejemplo cuando uno responde a otros evaluadores pues es muchísimo más el trabajo pero también y también desde mi experticia pues generalmente eso conduce a manuscritos de una mayor calidad que generalmente pues tienen mayor número de citaciones entre otras cosas y también para nosotros hispanoparlante ustedes ven este 9 estar listos para cortar eso es algo también que yo encuentro positivo cuando escribe en inglés y es que nos obliga a ser mucho más concisos que lo que podemos hacer en español porque a veces también sobre todo en áreas como las nuestras lo conciso es mucho más claro en temas de comunicación y complementando esta visión también desde el editor también porque como ustedes saben quien finalmente toma las decisiones no es el par evaluador es el editor en articulación con los evaluadores pero finalmente quien toma y la decisión es el editor y allí también está hacia eso como ustedes ven esas experiencias que uno tiene como autor o como par evaluador es lo que construye que uno pueda tener esas decisiones como editor y allí también de la mano el tema de conflictos de interés en el cual pues los conflictos de interés cuando uno se da editor pues son muchos más grandes que cuando uno se evaluador porque finalmente el nivel de decisión es mucho mayor y allí muy importante como mencioné sobre todo de la visión de autor es que tengamos en cuenta que pues hay unos tiempos que uno no puede tener años un artículo sometido que ocurre y que si hay años pues algo puede estar ocurriendo allí que es una revista que no funciona bien que ocurre o que posiblemente uno esté aspirando a algo mucho más de lo que el manuscrito puede ser ahora hacia el futuro este es como lo que mencioné el actual este artículo del año pasado de el doctor que está allí y nos da unas ideas sobre futuros que mencioné algunos ya se han ya se han hecho y es principalmente hacia un ecosistema más abierto acá pues puede haber un conflicto de interés porque pues es quien está detrás de BioArchive hacia estas revistas perdón hacia estas plataformas de preprints pero posiblemente migremos hacia eso hacia una evolución más abierta y sobre todo una evolución más pospublicación que es lo que vemos acá donde estén las plataformas y hay en algunas revistas que extraigan de esos hay casos pocos donde hagan como esa curación de lo que está en preprints que también pues es es algo que inicia más recientemente por ejemplo a nivel de Latinoamérica Cielo entre otros pero pues como se saben muchos de los preprints son más plataformas desde Estados Unidos o desde otras partes como mencioné los estímulos principalmente está porque no le gusta temas dependiendo de la revista lo que uno recibe que no siempre está porque no son muchas las revistas es como PDFs con este reconocimiento en muchos casos no es un email o otro tipo de cosas y en temas de visibilidad como se saben Pulo era una plataforma que era muy valiosa para ese reconocimiento lamentablemente desapareció y pues queda la opción de incluirlo en Orkid y pues sobre todo también la importancia de Orkid para el tema de autores por algo que me mencionaré más adelante acá voy a dejar esta diapositiva para que la miremos unos minuticos o más bien unos segunditos son evaluaciones reales de revistas internacionales lo dejo allí para que ustedes lo revisen y esto corresponde no a una segunda o tercera ronda sino a la primera ronda entonces mi pregunta es para que alguno del público nos cuente si ustedes fueran editores ¿qué pensarían de esas evaluaciones? ¿de ese concepto de esos tres evaluadores? ¿son tres artículos diferentes? ¿son útiles o no son útiles? ahí lo dejo unos segunditos y para que alguien del público como ahorita por chat o de pronto también por audio nos cuente cómo ven eso si ustedes recibieran esas evaluaciones para ustedes como editores que tienen que tomar una decisión ¿serían útiles o no serían útiles? ahí estamos pendientes está acompañándonos el doctor Horacio Giraldo que es nuestro editor de la revista de neumología doctor Giraldo no sé si quiere de pronto usted comentar si como editor le parecen útiles estos comentarios pues yo creo que estos comentarios para mí serían muy útiles pero es muy raro que uno reciba una revisión en esta forma o sea si un par que es serio hace una revisión y me dice este artículo está magnífico publíquelo así como está yo creo que es útil obviamente que uno espera y usualmente sucede así que los pares le manden a uno algunas observaciones siempre hay algunas cosas que mejorar algunas cosas que le han pasado a la persona algo que no se le ha ocurrido incluir dentro de los resultados y que podría digamos nutrir mejor el estudio entonces pues que si que si me parece útil en principio sí pero yo no sé le preguntaría a Diego qué tan frecuente es que eso pase me parece que a mí nunca me ha pasado eso sí doctor muchas gracias por eso y esto lo traigo por lo que mencioné de ese rol de temas de tiempo que como autor le preocupa mucho a uno pero en temas acá lo traemos de calidad que claramente como mencionas es un tema que no es útil que es raro o sea estos son casos reales precisamente seleccionados y acá menciono de la doctora Viedo desde España que extrae esto y que es la verdad también de la evaluación abierta pero que claramente y va con algo que mencionaré ahorita habla es que no hubo un proceso adecuado de calidad como mencionas si uno como evaluador dice que todo está perfecto hay dos posibilidades o tres posibilidades principales que no fue un elemento de lectura juiciosa también puede ser que no era experto o que posiblemente sea en este caso hablada de un tema más complejo en temas de integridad científica entonces por eso es importante para sus asistentes el tema de la calidad no se trata solamente de evaluar sino hacer dentro de lo posible de una calidad porque como en este caso es extremo si uno lee un artículo y dice que todo está perfecto pues realmente no está contribuyendo como mencionaba el doctor ahorita a esa mejoría o fortalecimiento del manuscrito y continuemos acá y ya en las últimas diapositivas algo que traigo acá porque es una preocupación muy grande ese tema de la integridad científica que mencionamos que viene creciendo porque como se sabe el tema plagio pues las plataformas cada vez lo identifican pero hay temas por ejemplo la autoridad fantasma entre otras o la autoridad que es mucho más complejo el tema fabricación y falsificación cada vez se identifica más con la ciencia abierta con esos datos entre otros pero sigue siendo un reto muy grande principalmente pues para evaluadores y para editores y esto es una de las peores cosas que le puede pasar a un autor y pues también a una revista el tema de las retractaciones que viene creciendo esto es real de un artículo que fue retractado y también algo que viene creciendo mucho de pronto ustedes conocen esta página que hace un seguimiento de todos los artículos retractados acá están los autores con más artículos retractados como ustedes ven por ejemplo acá el número 1 está por los 180 al menos en esta diapositiva creo que ya alguien recientemente lo pasó con 200 creo que en Colombia hay una persona como en el puesto 20 y es eso elementos que no se identificaron posiblemente en la evaluación por pares que luego se identificaron en la pospublicación porque hay personas que seguramente ustedes han leído que están dedicadas a identificar temas ya sea de texto de imágenes de datos de análisis estadísticos y que contribuyen a en un tema más pospublicación a depurar la literatura científica identificar cosas que no fueran como mencioné previamente también pues están todos los reprints que han revolucionado nuestras áreas como se saben esto comenzó con física y fue pues más reciente y lo vimos en el tema de COVID ese gran crecimiento y pues a nivel internacional voy a cerrar acá a cámara que me parece que está también un poquito lento nos dan otra visión diferente que posiblemente como les mencioné en los artículos que no son muchos sobre eso puedan estar relacionados con ese futuro de la comunicación científica y que en salud pues tiene un reto adicional y esto viene de la mano y allí lo comparto desde ese rol como para evaluador editor de el tema de la inteligencia artificial generativa y es las implicaciones que eso puede tener principalmente por lo reciente acá viene también desde los desde el comité internacional de editores de revistas y donde se definen que esta inteligencia artificial no puede ser autor porque pues somos los humanos y que si se utiliza pues tiene que estar en la sección de agradecimientos esto es muy reciente y también como ustedes saben porque a veces por diferentes razones no hay como ese fortalecimiento de lo que implica propiedad intelectual autoría entre otras cosas y también con el tema de imágenes por ejemplo esto viene Springer Nature donde ellos mencionan que mientras no se resuelve pues por ahora no se puede utilizar esas imágenes en temas de publicaciones y también lo traigo acá por el tema de evaluaciones por ejemplo desde el CERI también muy recientemente ellos mencionan y le pide a los autores que por favor no suba el manuscrito hacia un chat GPT u otros por el tema de privacidad y también porque pues si uno como editor envía a alguien es por su experticia como humano y no porque pues lo que haga esa persona sea subirlo y que sea un chat GPT o un Gemini el que haga esa evaluación por pares y esto lo hemos visto recientemente este fue un artículo que fue muy famoso hace unas semanas porque había una imagen un poco grotesca en temas desde lo visual que fue generada con inteligencia artificial y que de los científicos no tenía nada que ver tenía muchos errores el artículo fue aceptado muy seguramente no un proceso adecuado de jugar ese valor ese editor y lo que tuvo que hacer la revista o la editorial fue retratarlo muy rápidamente como vemos acá eso hace que también pues la misma página de Retraction Watch tenga todo un ranking o una lista de posibles artículos que hayan usado de manera no adecuada o no declarada inteligencia artificial parece que esto es algo que viene creciendo mucho sobre todo en algunas áreas en algunos países y esto es un ejemplo de un artículo muy reciente en nuestra área de la salud donde acá en el mismo texto quedó como parte de la respuesta de ese chat GPT u otro modelo donde decía pues eso fue copio pegado y no fue identificado por los pares de valores o el editor y también de lo internacional digamos nuestras revistas en latinoamérica posiblemente o en lo que conozco no han sido tan afectadas pero a nivel internacional si es algo que viene creciendo mucho entonces fábrica de autores o paper mills este es un ejemplo de un artículo sobre eso donde lo que científico es por las imágenes tablas acá principalmente son en diferentes artículos la misma figura o tablas muy similares esto viene principalmente son pocos los países afectados al menos identificados países principalmente como Rusia y China pero que en algunas áreas del conocimiento están saturados y por esos temas y también por esas estructuras de avance académico o temas en hospitales entre otros que vienen saturando y lo digo como editor hay áreas en las cuales uno encuentra eso y es una gran preocupación acá lo que les mencionaba este es un artículo de 2022 como ustedes ven en ese momento el 96% de los artículos retractados por los paper mills de artículos venían de China y ya para terminar y sobre todo pasar a escuchar preguntas comentarios entre otros es esta parte final y es esa resiliencia o más bien a su vez incorporar la importancia de la evaluación por pares en el proceso yo sé que cuando uno inicia como autor puede estar saturado por los comentarios o a su vez cuando uno inicia como evaluador puede preocuparse de que se le pidió muchas cosas pero finalmente todas esas solicitudes que uno hace como para evaluador es para mejorar y también como mencioné y también como recomendación a veces uno al inicio tiende de pasar de ser evaluador a intentar ser autor de generar unas evaluaciones larguísimas con un montón de sugerencias pero posiblemente ese no sea el alcance de un para evaluador y que si uno quiere ir más allá sería a un autor pero pues uno tiene una invitación a ser para evaluador y no un autor y también como mencioné y en eso estamos y hay un gran debate una gran es cuál será el modelo y no en un futuro largo sino en un futuro corto sobre las revistas científicas teniendo en cuenta los retos de la evaluación actual prepublicación con eso dejo compartir y vuelvo acá a abrir mi cámara para escuchar preguntas o comentarios bueno muy bien pues creo que yo le doy paso y aquí pues aprovecho pues para darle la bienvenida también al doctor Horacio Giraldo que pena lo lo molesté con la con la pregunta que nos hizo Diego pero el doctor Horacio Giraldo para hacer la presentación formal es nuestro editor en jefe de la revista de la Asociación Colombiana de Neumología y precisamente fue a raíz de las pues dificultades que se tienen para para conseguir pares evaluadores y para poder hacer ágil el proceso de la revisión que se tomó la decisión de hacer este este webinar con la invitación del doctor Diego Forero pues me gustaría mucho aprovechar pues que está el doctor Giraldo también para que nos cuente un poquito de cuál es la situación actual de la revista y precisamente en este en este tema poder como buscar opciones también tenemos en nuestros participantes aquí tenemos varias personas que sé que trabajan en las revistas está también por ejemplo el doctor Franklin Escobar que es editor de una de las revistas de la nacional pues sus comentarios son muy útiles porque yo creo que esto es algo que compartimos todos ya sea como pares académicos como pares revisores pero también desde los editores yo sé que es un conflicto grande buscar pares académicos entonces le doy la palabra al doctor Horacio Giraldo Muchas gracias y muchas gracias doctor Diego por la charla me pareció muy muy ilustrativa me llegó con mucha información importante creo que lo que decía Leslie que a veces uno quisiera como tener un poquito más de de experiencia cuando cuando uno coge las riendas de una revista como esta porque si se enfrenta a muchos problemas y yo creo que en este momento la revista nuestra pues está es una revista que obviamente no no tiene un un índice digamos de de lectura muy elevado pero digamos para ser una revista estábamos tan bajitos hace unos tres o cuatro años hoy en día ya tenemos un poquito más de visibilidad no solamente nacional sino también internacional y hemos llegado como un poquito a más de gente teníamos mucha falta o ausencia de trabajos de investigación y eso obviamente nos ha limitado mucho en la parte de estar digamos mencionados en índices digamos como más importantes pero creo que en el último en el último semestre hemos venido recibiendo mucho más investigaciones originales y el trancón que hemos tenido está en dos sitios el primero de ellos está en las revisiones por pares yo creo que nosotros no tenemos al menos los pares que nosotros tenemos no puedo hablar de todos pero yo puedo decir que más del 70% tienen un tiempo de respuesta mucho más largo que el que sugiere la revista y eso nos ha demorado mucho las opiniones y eso ha hecho que a veces los autores también se echen un poco para atrás en la publicación y pidan que les devolvamos el artículo para mandarlo a otro lado en este momento por ejemplo estamos con 14 artículos de investigación en cola para revisión yo pienso que hemos tenido problemas en dos sentidos con los revisores por pares ah bueno el segundo trancón que tenemos son los mismos autores muchas veces los pares responden le envían a los autores para que hagan las correcciones y se demoran no te digo 15 días 20 días un mes dos meses uno tiene que estar los llamando mire por favor que ya les mandamos que por favor hagan las correcciones y devuelvan ahí nos demoramos mucho entonces esas demoras nos han digamos como complicado un poquito y nos han evitado que podamos como publicar un poco más de artículos de investigación pero también yo quería comentar a ver Diego como han solucionado ustedes uno de los pares que nosotros hemos pedido que son gente digamos con unas cualidades académicas muy elevadas epidemiólogos etcétera digamos que yo yo los llamaría como son unos pares muy cuchillas y a veces ni siquiera envían una gran cantidad de de información de correcciones o lo que sea sino simplemente dicen ese artículo no es publicable y ya entonces eso me parece que yo yo he tratado de hablar con ellos y decirles después el papel de de los pares y sobre todo en una revista como las nuestras es más como orientar a la gente decirle mire corrija acá corrija allá y vuélvalo a presentar y en ocasiones hemos tenido artículos que hemos tenido que mandar a segundas a segundas rondas de pares pues porque se ha logrado que los pares den información a los autores para que los autores hagan correcciones añadan datos corrijan la discusión etcétera y ya se vuelva un poquito más presentable yo no sé si ese si ese caso para ustedes es frecuente y lo otro pues en general yo puedo decir que los revisores los pares que tenemos y que nos han respondido a tiempo nos han hecho unas revisiones serias nos han dado unas buenas orientaciones y eso nos ha permitido pues obviamente que los autores corrijan corrijan sus artículos o los enriquezcan digamos mejor con las ideas que dan yo he sentido que los pares a veces no tienen como una orientación a pesar de que se tiene como un formulario que ellos deben revisar y llenar a veces como que se detienen mucho en la parte de redacción en la parte de ortografía en la parte de de las siglas etcétera que me parece que no es el tema más importante para que los pares se se metan en esa parte de discusión y entonces cuando se meten en esa parte claro como el artículo no ha pasado todavía la revisión de estilo pues es un artículo que le hace falta mucha mucha revisión y técnica en la en la parte de redacción entonces yo no sé si ustedes tienen como no sé me gustaría como como tener un poquito más claro si hay alguna forma o ustedes tienen alguna forma de de orientar a los pares en una forma mejor para que se limiten a la parte de la parte de la revisión científica de pares que es lo que nos va a enriquecer el los trabajos y las publicaciones y gracias doctor sobre eso allí traigo varios elementos de novedad de mi experiencia con estas revistas internacionales de las cuales soy editor y es y que pues de recomendaciones es encontrar esos evaluadores que sean cercanos como al enfoque y nivel de la revista por ejemplo en mi caso utilizo un ejemplo con el American Journal Medical Genetics si voy hacia unos evaluadores que de pronto lo que tú mencionas que pueden verlo con una visión de otro como otro ranking otro en el ranking seguramente encuentran muchos no aceptan o lo que tú dices pueden no hacer ese proceso de acompañamiento de contextualizar y es una gran recomendación que yo hago y es cuando uno sea ese evaluador tiene que contextualizar en temas revistas de ranking entre otras cosas o el enfoque de la revista y eso como un evaluador le da una visión diferente y es en el contexto de lo que evalúo pero para la revista que estoy evaluando y segundo con lo que menciona está que se puede ampliar a través de la invitación o el email que uno puede enviar complementando qué es lo que uno necesita aunque esté en las recomendaciones puede hacer uno ese énfasis por ejemplo en lo que tú mencionas de no tanto enfocarse en la corrección de estilo sino más en el contenido científico que quede claro también porque hay una diferencia por ejemplo en mi rol desde lo internacional si miramos mucho el tema de corrección más de corrección de estilo de forma de redacción porque generalmente y ahí hay una diferencia estas revistas internacionales en general no pasan por corrección de estilo entonces es algo que se revisa desde editor y para evaluador esos aspectos de redacción en el caso en revistas que sí lo hacen pues resaltar que no tiene que hacer eso porque luego viene un proceso de esa corrección o temas de revisión de la redacción y ese sería como los temas principales y volvemos yo creo que ha sido una gran necesidad nacional e internacional de eso de capacitación porque en general es algo que no se aprende de manera formal sino casi todos los evaluadores pasan a ser evaluadores sin haber tenido un general una capacitación de qué se espera o qué se necesita de los pares evaluadores de acuerdo aquí hay una pregunta muy interesante de la doctora Claudia Díaz y dice que habiendo entendido lo del abuso de la inteligencia artificial para evaluar un artículo pero también entendiendo la utilidad de la misma cuál sería la forma adecuada de valerse de dicha tecnología para mejorar la evaluación diferente a sólo pasar el artículo a la IA para su análisis existe actualmente entre los evaluadores una herramienta que permita con ayuda de la IA un mejor análisis vale allí yo enfocaría o complementaría esta pregunta sobre inteligencia artificial y es la vería más de un uso para el tema de editores no sólo la generativa sino más de análisis porque muchas de las plataformas de revistas internacionales facilitan el tema de evaluadores precisamente con temas de algoritmo de inteligencia artificial donde pueden automatizar ese proceso de recolección de información también por ejemplo de posibles conflictos de interés que es una pregunta que tenemos allí el profe Franklin Escobar posteriormente pero pensaría yo en este momento porque también pues algo muy reciente con muchas evoluciones ustedes dan semana a semana más de apoyo para los editores en ese tema de búsqueda o de identificación de perfiles de los parece evaluadores en temas de como uno recibe como evaluador pues posiblemente le pueda servir a uno es más temas de recolección de información más que el manuscrito digamos como de análisis complementarios porque algo de allí que traigo acá es el tema pues de esos posibles sesgos que incluye la inteligencia artificial generativa porque ha sido nutrida pues con otro tipo de documentos también de redacción de estilos entonces siento yo que en este momento como estamos podría ser más útil para los editores que para los parece evaluadores muy bien y la pregunta del doctor Franklin que te felicita por la conferencia muy ilustrativa que opina el doctor Forero acerca de invitar como revisores de un artículo a algunos de los autores citados en el mismo artículo una pregunta muy interesante ellos deben declarar algún conflicto de interés vale gracias por esta pregunta y desde lo que yo he leído también desde mi visión creo que no es necesario declarar conflicto en tres si no hay más cosas porque pues también puede ser otros elementos ya intrínsecos y de alguna colaboración pero si solamente son citados creo que no y en general le da a uno una mayor certeza de experticia el hecho que haya trabajado en temas relacionados puede y seguramente la pregunta del profe va a hacer eso en algunos casos pues puede tener una visión diferente que a veces puede ser no lo vería tanto como conflicto de interés pero si como una gran cercanía y como mencionamos en temas de calidad porque también como como mencionamos y esto lo vemos en las rutas internacionales como se usan hay crecimiento en las editoriales con los tiempos de evolución muy muy rápidos pero como vemos en ese ejemplo generalmente los tiempos rápidos saca cripto picante el tema calidad entonces en muchos casos la calidad puede estar por no experticia en los temas o en muchos casos puede ser más una ventaja que así es se nos entrecortó un poquito la respuesta pero pues entendimos que el tiempo corto puede disminuir la calidad era como la parte final yo yo siempre tengo la duda y con los editores el sesgo que se puede presentar precisamente en la escogencia de los autores más allá de este las referencias porque pues si es es una muy buena pregunta pues bueno nos queda también la respuesta que no se debe declarar conflicto de interés pero si me llama la atención el proceso de cómo los editores hacen la escogencia de esos pares nos podrían ustedes dar algún no sé cómo lo hacen cómo cómo hacen esa creo que se se le desconectó a Diego pero no sé si el doctor Giraldo nos quiera comentar un poco cómo es ese proceso de escogencia de los pares revisores bueno yo te yo te digo lo que nosotros hacemos empezamos los los que están digamos como inscritos en conciencias empezamos por allí en realidad en los temas nuestros de neumología hay poquitas personas que están inscritas y la mayoría está muy ocupada la mayoría de veces nos responden que no tienen tiempo etc entonces lo que hicimos el año pasado fue hacer una convocatoria a toda la asociación y les pedimos que los que quisieran ser pares nos indicaran qué temas en qué temas se sentían más cómodos o expertos para hacer revisiones y logramos hacer una base de datos que no es muy nutrida pero son como 35 36 personas que ya tenemos identificadas para diferentes temas cuando en esos pares no tenemos todavía o no rechazan dicen que no pueden que no tienen tiempo o se demoran entonces hemos echado mano de las personas que están en los comités si es un si es un trabajo de POC pues lo miramos quienes están en el comité de POC y lo hemos mandado a algunas personas de allí que sabemos que tienen digamos como algo de experiencia con publicaciones o que son académicos que son profesores universitarios o que tienen digamos experiencia como como epidemiólogos etcétera tratamos de buscar un perfil que nos garantice que la revisión va a tener una un buen nivel y en general con eso que te estoy diciendo hemos logrado más o menos solucionar esa esa ausencia de pares o esa deficiencia de pares que tuvimos al principio se genera hay una dificultad muy grande y yo sé que al doctor Diego le sucede en temas muy específicos como muy puntuales donde los expertos son muy poquitos tal vez es la parte más difícil como manejan eso Diego cuando son temas de cosas muy muy específicas que uno dice de esto solamente hay dos expertos en Colombia sí gracias desde mi experiencia en lo internacional voy a traer acá un tema que pronto ustedes han visto pero en este momento es un gran ejemplo de eso es la aleatorización mendeliana que es un tema que viene creciendo mucho que como tú mencionas son como dos grupos en el mundo y cuando uno los invita pues están súper saturados tanto que sacaron un artículo reciente sobre recomendaciones a los editores para que no pase en algunos casos a evaluación por pares ese es un ejemplo muy 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 complejo lo he tenido como editor que implica decenas de invitaciones hacia eso y que también como mencioné desde su perspectiva internacional también lamentablemente se ha asociado al tema de paper mills entonces eso le suma una complejidad mayor que escuchando la respuesta se nos perdió tu audio Diego casos muchos temas pero si son casos reales que es un gran reto para la búsqueda de pares evaluadores bueno muy bien doctor no sé si o si en el público existe alguna otra pregunta o si el doctor Giraldo desea hacer el cierre del del webinar si me gustaría saber si hay alguna pregunta adicional entre las entre las personas asistentes tú ya revisaste lo de las preguntas allí había cuatro creo que ya se resolvieron sí señor ya ok entonces si no hay más preguntas pues la verdad sí agradecerle al doctor Forero toda esa ilustración que nos da en realidad pues creo que la información ha sido muy útil para nosotros seguiremos trabajando en mejorar nuestros procesos en la revista pues porque obviamente todavía estamos chiquitos pero ahí vamos creciendo poco a poco y bueno me interesa mucho que las personas que están conectadas si si están de pares pues me parece muy bien que hayan asistido a esta reunión que nos abre mucho los ojos sobre exactamente cuál es es el papel y las dificultades de los pares en la revisión de los artículos te agradezco mucho a ti también Leslie la invitación y el contacto que nos hiciste con el doctor Forero para poder hacer esta reunión que me pareció muy ilustrativa y muy importante muchas gracias bueno muchas gracias entonces muchas gracias a todos los asistentes a la doctora Claudia Díaz que fue la que incentivó esta reunión y nos veremos entonces es probable que este sea el inicio de unos espacios muy encaminados a esta parte más de investigación de crecimiento no solamente pues de los investigadores de los pares de los editores etcétera me parece muy chévere que lo podamos hacer continuar haciendo entonces una feliz noche para todos y doctor Diego Forero muchas gracias por su tiempo sabemos que está muy ocupadito y gracias por por dedicarnos a este espacio muchísimas gracias por la invitación ha sido un gusto estar acá con ustedes estén muy bien muchas gracias gracias hasta luego un segundo un segundo chico es un segundo chico Gracias.